Hey que onda parceros que tal como estan espero que esten muy bien Y bueno chicos el de hoy les traigo un nuevo video Sobre sacando el nuevo Dino Que esta en el nuevo evento que salio hace 3 dias gente Asi que pues vamos a ver como nos va El video que subi gente De lo que fue sacando Todas las camisetas Ustedes lo apoyaron demasiado asi que pues muchas gracias Asi que por eso me llevo a hacer Este otro video Y pues espero que todos ustedes lo apoyen mucho gente La verdad chicos que no Habia podido recargar para este evento Pues porque no había plata Hasta aca me llega el olor a la pobreza Gracias a un amigo Que el me recargo y pues en este video Gente va a estar su canal en la descripcion Para que vayan y se suscriban Ya que gracias a el Pude sacarme este evento del Dino Asi que lo que vamos a hacer ahorita chicos Es mirar a ver Que mejor descuento nos puede tocar Escogiendo pues algunas cosas Que nosotros ocupemos vale Entonces primero vamos a hacerles Seleccionar el Dino Obviamente porque es lo que mas necesitamos Luego vamos a seleccionar Los 5 tickets De la incubadora vale Y pues ya lo otro Si no se gente Será que seleccionamos los 5 de esto Sale un poco caro la verdad Si seleccionamos las armas estas Saldria barato gente Pero pues estas armas ya creo que las tenemos A ver vamos a seleccionar algo Que quede en bastante descuento cracks Bueno cracks Yo creo que vamos a seleccionar esta mejor Sale 535 diamantes La verdad tal es muy barato Asi que lo vamos a comprar gente A ver dame ese Dino Que la verdad lo quiero mucho Ya me voy a colección gente Porque soy muy dodoso A veces Garena Suele que te compre las cosas Y no te parecen en paquetes Entonces quiero de una ver Que es lo que hay hay gente A ver Acá en paquete No No cracks Ah ya ya entendí chicos No era en paquete Era acá en La colección donde está Los trajes completos Vale perfecto Entonces acá los tenemos chicos La verdad está bien Bien melo Entonces lo vamos a dejar ahí Y pues nada chicos Este era el video de hoy Muchas gracias a todos Por dejar su buen like Y pues también gente Vamos a ver Nos quedan 645 diamantes Asi que pues Hay un nuevo evento por ahí Que es este Eh afortunadamente Ya tengo la La sombra Esa la sombra azul La sombra artica Es lo que le dicen creo Y pues Lo que más me interesa gente Es canjearme estos guayos Asi que pues vamos a gastar Los diamantes en este evento Tambien me gustaría Canjear este traje Que esta por aca Asi que le vamos a dar 10 disparos Por 149 diamantes Ok Vamos a ver Que es lo que es gente Perfecto Por 14 What the fuck Que paso ahí gente Me dieron Ah ya entendí Ya entendí Osea que 149 diamantes Me gasté Para que me tocaran 14 Lo malo es que Yo la verdad No No se si Me tocaría Alguno de por dos Pero vamos a darle Otro tiro Asi gente Y espero que esta vez Se me toque No gente Esto es una estafa Mejor vamos a darle Disparos de 49 Perfecto Y espero que me toque Por dos Vamos a seleccionar Esta azul Que yo creo que me va a tocar Una de por dos Vamos a ver Espero que si No una por una Gente que estafa La verdad Es pura estafa Vamos a seleccionar La rosada Aca entonces Y pues vamos a ver Si nos puede tocar Una de por dos No cracks Vamos a seleccionar Entonces el amarillo Este Hasta tratar De que nos encontremos Una de por dos Gente No cracks Yo creo que O es Están dando puras Por una gente O yo estoy muy de mala La verdad A ver Denme una por dos Por favor Esta amarilla Gente la quiero seleccionar Vamos a ver Vamos a seleccionar La amarilla esta Y bueno No una por una Cracks Ya me estoy desesperando Y creo que le voy a dar Los diez giros Mejor Entonces vamos a seleccionar La otra de acá abajo La amarilla que está En la parte de abajo Y pues espero que me toque Una por dos Gente Oye seleccionamos Esta por acá Vamos a ver Una por una Y a ver A ver Vamos a seleccionar La roja No 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 Vamos a seleccionar La azul Que nunca la hemos seleccionado Puede que nos toque Una por dos No cracks Que esta para la verdad Vamos a darle Diez giros Entonces Y espero que me toque Unas Bueno bueno Estuvo bien Estuvo bien Y vamos a darle La última gente Ahí va como toque Que de malas gente O no están dando Por dos O yo estuve muy de malas Chicos Porque no se que paso ahí Yo recuerdo Que en el anterior evento Que fue de globos No se que traje Estaba gente Pero yo estaba muy Muy de suerte Entonces Me toco cosas buenas Vale Entonces lo que vamos a hacer Es esperar Uy no cracks Que mala suerte Nos falta nada más Una sola Para habernos canjeado El traje azul Que nosotros no tenemos Y pues obviamente Eso nos vendría bien Para las combinaciones Pero lamentablemente No podemos canjear La gente Miren Nos quedamos a una sola Y no nos alcanza Los diamantes Bro Entonces lo que vamos a hacer Chicos Es Seleccionar estos zapatos Estos guayos Perfecto Los compramos Y disculpen ese ruido Gente Ignoren ese ruido La verdad que pues Acá en la casa Acaba de pasar Una camioneta Y pues la verdad Hizo mucho ruido Entonces pues No pasa nada Vale Vamos a comprarnos Estos zapatos Si gente Nos Quedamos esos zapatos Donde están Donde están Perfecto Ya tendríamos Tres guayos con estos Y pues vamos a mirar Que otras cosas Están por acá Interesantes Seleccionamos Estos chicos stickers Que van a Nada más cuesta dos Y pues ya gente Porque la M60 Ya la tenemos Seleccionamos Estas cajitas También Y ya Ya cracks No pero pero Entonces Nada más se puede Canjear de una sola Gente Entonces canjeamos Los guayos primero Perfecto Ahorita Vamos a canjear Lo que sería Bueno pues Lo otro Lo que habíamos Seleccionado Y Perfecto Acá seleccionamos Esto Bueno Y ahorita Seleccionamos Lo que vamos a Seleccionar Ahorita A ver Que pasa Bueno Acá sale otra vez Creo que Se puede Canjear varias veces Ah Claro Claro Gente Es que de razón De razón Nada más se canjea Una sola Y se puede Comprar hasta Cinco Pero no me interesa Comprar más Porque pues Lo quiero Quiero guardar Lo que me sobre Para sacarme El traje De ese Gente Es lo que voy a hacer Entonces Ya chicos Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Dejen un buen like Suscríbanse Si son nuevos Y pues Nos vemos en el siguiente Video Gente Que será de combinaciones Obviamente Así que Gracias por ver Este video Chicos Y nos vemos Hasta la próxima Cracks Chau Chau